Todos los días nos preguntamos cuáles son los temas que más nos preocupan hoy día a las comunidades latinas, a quienes formamos parte de ellas. Y nuestro trabajo es investigar esos temas y darle voz precisamente a esas comunidades. Exactamente, esa es parte de nuestra responsabilidad y por eso, pues para saber qué es lo que está pasando con nuestras comunidades, le damos la bienvenida a Nicole Suárez, nuestra colega, quien nos acompaña con los resultados de esta nueva encuesta que fue elaborada por Axios y Noticias Telemundo. Nicole, muy buenos días. Buenos días, encuestas sin duda que siempre son reveladoras como están chicos. Sabemos que sin duda hay muchas cosas que están pasando en el mundo y nuestra comunidad por supuesto que tiene una opinión, así que vamos a ver los resultados. El tema que más preocupa a los latinos ahora es la inflación y la escasez de suministros, está en 34%, esto en comparación al 22% hace tan solo cuatro meses. El crimen sigue siendo el segundo puesto, aunque bajó un 3%, mientras que el cambio climático se mantuvo en el número 3. Lo interesante aquí es que la preocupación por los conflictos internacionales subió a un 23%, 18 puntos más desde el mes de diciembre. Hay que destacar también que el COVID bajó 16 puntos, pasó de ser el tema más preocupante a ocupar el quinto lugar con un 21% de inmigración, se mantuvo en el 20%. Y bueno, pasando al siguiente tema, las elecciones de medio término se están acercando y nuestra comunidad, pues por supuesto que tiene una voz, pero es un dato desalentador. Es que solo el 21% de los latinos dice que va a participar en las elecciones de noviembre del 2022, bajó cuatro puntos de hecho. El apoyo para los demócratas disminuyó un punto desde la última encuesta en diciembre, mientras que los republicanos aumentaron dos puntos, 30% y 17% respectivamente. Y bueno, cuando Axios y Noticias Telemundo le preguntaron a los encuestados qué partido se preocupa más por los latinos, el 33% dijo que el partido demócrata, el 8% dijo que el partido republicano. Por otra parte, la mayoría de encuestados piensa que el partido republicano es mejor para la economía del país, con 24 puntos, mientras que los demócratas obtuvieron el 19% de los encuestados. Y por supuesto, si usted quiere conocer más sobre esta encuesta, entra a noticiestelemundo.com o haga clic en el código QR que va a aparecer en su pantalla para tener más información, chicos. Ya está allá el código, mi querida Nicole. Qué interesantes datos. ¿Cuál es el que te llamó más la atención, Nicole? Ya lo estarás conversando con tus seguidores en las redes sociales. ¿Qué te llamó la atención, Ara? Básicamente la economía, porque está golpeando a todo el mundo. Es el tema que ahorita está pululando todos los titulares a nivel mundial. Y obviamente el coronavirus, aunque pasó a quinto lugar. Y bueno, estamos en la antesala de las elecciones intermedias y esto de la política también te da algo de luz, ¿no? Sí, sí, sí. Así que bueno, rapidísimo la invitación. Por favor, si usted puede votar, hágalo. Recuerde que su voz es su voto.